¿Cómo es que se lo pase? ¿Qué te dijeron? Que están acá los chicos, es un chico con autismo y un chico discapacitado que lo tienen acá, que no tienen antecedentes de nada. Al chico con autismo lo reventaron la cabeza. Lo golpearon. Lo reventaron la cabeza porque quiso defender al chico que tenía discapacidad de hermano. Entonces lo reventaron la cabeza a los canas, lo sacaron como animales de las casas. Ellos nada más fueron a comprar lo que yo le pedí coca de coquear. Y lo agarraron y lo reprendieron y lo se burlaron. ¿Vos sos la mamá? Yo soy la madre. Cuando lo estaban pegando a un hijo que tiene discapacidad, porque lo tiene que operar, tiene la pierna fracturada, el fémur roto, la clavícula toda hecha pelota. Y lo estaban por pegar y el discapacitado y el chico dijo al ver que a su hermano lo estaban pegando. Se fue y se tiró encima para protegerlo. Y los canas vinieron con un paro y le reventaron la cabeza a la autista. No era uno, no era un montón. Esos chicos no tienen antecedentes, no tienen nada. ¿No los llevaron al hospital? No, no sé nada. Pero me dijeron que está acá y yo lo único que pido es que lo suelten a ellos. Nada más a todos los chicos que estaban los sacaron de su casa. Ellos no estaban haciendo nada, no tienen piedras, no tienen videos, nada de lo que estaban haciendo. Nada más fueron a comprarlo para mi coque como cualquier otra persona que se queda a mirar en la calle. Tengo videos de la gente que me mandaron los videos cuando lo agarraron a mis hijos. Tengo pruebas de la gente que estaban en el valle diciéndome que a mi hijo lo sacaron prácticamente de la casa de mi consuegra. Esto no es posible. Nosotros mismos que apoyamos a Morales. Morales, hijo de puta. Vení, te voy a poner una denuncia, hijo de puta. Te hemos apoyado con la 19 para hacer ganar a tu gente. No podés hacer esto. Te pido la renuncia, Morales. Te hemos apoyado, Morales. Tu renuncia, hijo de puta. Te hemos apoyado a los jóvenes. Los jóvenes te han apoyado para que ganes. Pido tu renuncia. Una madre cualquiera. Tienes hijos. Pido denuncia de Morales. Por favor, el pueblo tiene hijos. Este hombre no está matando a nuestro hijo. Que este mismo, los mismos niños nuestros ayudaron a este hombre a subirlo a donde está ahora. Y ahora él mismo lo está matando. Este mismo está mandando a gente infiltrada diciendo que los golpeen. Tengo pruebas. De todo lo que quiero decir, Morales, la renuncia, por favor. Muchas gracias por tu testimonio. Cálmate.